De los actores hemos tenido mucha suerte, al final lo que prevalecía ante todo eran las interpretaciones, lo que Rodrigo quería era, bueno, hacíamos tomas muy largas, retomábamos, no cortábamos, entonces lo digo siempre porque para mí es un regalo o algo así, el llevar 10 tomas seguidas 15-20 minutos y llega un momento que no eres tú, al final te conviertes en el personaje, entonces es una suerte tener un director así que, como digo, prevalezca el acting y a los personajes, que yo creo que al final es también lo importante en las películas, y en este caso pues el viaje de él. Para mí también ha sido un regalo la manera de trabajar de Rodrigo, es exactamente lo que él dice, entrábamos en Limbos de concentración, que para los actores es muy vertiginoso y muy interesante, entonces yo me lo pasé muy bien. Si hay un actor confiante, tú le puedes decir, vete mucho más lejos, porque si no funciona, no lo vas a usar, y vas a después modelar las cosas eligiendo los destellos de verdad pura, y además creo que es parte de lo que tiene que hacer un director, que es proteger y honrar la exposición de los actores.